A los dos meses y medio ya estaba subiendo Cerro Tusa conmigo, a los cuatro ya había subido dos veces y bueno, nunca, pues nunca, ya cuatro años conmigo y no me ha desamparado desde que la tengo. La llevo a si va perdida, siempre la llevo a todas partes. La llevo a si va perdida, siempre está conmigo al lado sin tenerla que amarrar, trotamos con ella sin amarrarla, sabe los comandos de parar en el semáforo, de arrancar, de estar en la línea de uno cuando va a pasar de pronto varios carros que están en la línea, tiene un comando que no se vaya a pasar la calle, simplemente como poner la mano acá y son comandos pues a lo que yo necesito, uno va a adecuar a los perros como uno quiere. Hay gente, ve y qué hace y salta y yo no, hace lo que yo realmente necesito, yo para qué lo voy a poner a hacer vueltas si yo no necesito eso. Entonces necesito más como comandos en la calle, comandos de montaña, yo le silbo y viene donde mí. Cuando vamos a diferentes partes con familias o con gente o con grupos de 15 personas y es una zona turística, ella no se va con cualquier persona sino como que identifica a los del grupo y está cuidando, entonces está conmigo, va hasta el último y está pendiente de toda la gente. Entonces es muy bonita la verdad la compañía de Alaska.